Te molesta, si te hablo de mi amor Y me pides por favor, olvídete Te molesta, solo falta un millón de primades Pero este donde esté, te voy a olvidar Yo te juro que no, trataré de olvidar Mezclas de calidad con DJ Juárez, sonando diferente Estilo único en producciones, somos los creativos musicales Quiero más de lo que espero, si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis de área de tu dulce piel Lleno con tu miel a ver esos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Te molesta, si te hablo de mi amor Y me pides por favor, olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quede ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta ¡Ay, ay, ay! Un pelo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regresa No sé de qué manera Comenzamos esta historia tan bonita Pero cuando tus ojos me miraron Fue amor a primera vista Sin pensar no la dores veces Y sin miedo un tropezón Entregamos nuestras vidas A ese juego del amor Y algo me dijo que eras tú Quien transformara mi manera de sentir Y hasta cambiara ya mi foto de perfil La que le diera más sentido a mi existir Algo me dijo que eras tú Quien me domina con su forma de querer Y a mis historias son más chidas en el face Como disfruto contigo el atardecer Algo me dijo que eras tú Algo me dijo que eras tú la que serás Para siempre mi mujer Quien transformara mi manera de sentir Y hasta cambiara ya mi forma de sentir Y hasta cambiara ya mi manera de sentir Y hasta cambiara ya mi manera de sentir Y hasta cambiara ya mi manera de sentir Para siempre mi mujer De 165 días de la noche de amar De quien te pide en el día también en la oscuridad En primavera miraremos nuestro jardín coral Por lo pronto déjame tu piel volver a acariciar Y hacer arte con ella de la forma más bella Te prometo que te vas a estar Pero una promesa no se cumple si no me dejas apartar Lo que te resta de vida yo te voy a acompañar Sacarte una gran sonrisa mi objetivo principal En verano caminar juntos en la arena del mar Que acumula historias pa' no futuro contar Todas las aventuras, mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar Marcando la diferencia DJ Juárez, el dueño de tu sistema auditivo Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando ¿Desde cuándo eres ese algo? Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Ni soñando Cuando apareces todo brilla Que privilegio es poder mirar Esa sonrisa va a iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese eso así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona favorito Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando ¿Desde cuándo eres ese algo? Desde cuándo eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Ay, pero que subos ojitos corazón Cuando apareces todo brilla Que privilegio es poder mirar Esa sonrisa va a iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese eso así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona favorita Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando ¿Desde cuándo? Eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Oh 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 Gracias.